Abrázame Abrázame a tu cuerpo Hasta fundí todo tu ser dentro de mí Te quiero Tanto te quiero Es mi querer Mezcla de amor Y de deseos Esta noche Quiero vivir Todos mis sueños Y en tus brazos Quiero sentir Que soy tu dueño Abrázame Colíjame con besos Que junto a ti Quiero morir Mi sueño eterno Abrázame Esta noche Quiero vivir Todos mis sueños Y en tus brazos Quiero sentir Que soy tu dueño Abrázame O bríjame con besos Que junto a ti Quiero dormir Mi sueño eterno Abrázame 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 Abrázame